Saludos estudiosos y estudiosos de las mates, soy Pepe y bienvenidos al diccionario de matrices. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? En este vídeo os voy a enseñar el concepto de dimensión de una matriz. Como te dije en el anterior vídeo, que lo tendrás al final de este para poder enlazar con él, las matrices están compuestas por filas y columnas, donde los números se ordenan en filas y en columnas. Pero, ¿cómo determino yo la dimensión de una matriz? Pues mira, muy fácil y te voy a comentar después de decirte que, cuidadito, se suele cometer un error. ¿Cómo podemos determinar la dimensión de una matriz? La dimensión de una matriz es el número de filas y columnas que tiene la matriz. Y punto, que no te engañen más. Bien, ¿y cuál es el error que se comete? Pues hay mucha gente, y más de las que vosotros pensáis, que lo que hacen es multiplicar el número de filas y de columnas para determinar la dimensión de una matriz. ¡No! Vosotros no lo hagáis. Vosotros no. Estudiosos y estudiosos de las matriz, vosotros, como tenéis el diccionario de matrices, no lo vais a hacer. Los demás que hagan lo que quieran, pero vosotros no. Bueno, aquí tenéis otros dos ejemplos. Un ejemplo de una matriz de 3x3 y otra matriz que tiene de dos filas y tres colores. Si quieres dominar el mundo de las matrices, tienes que seguir el diccionario de matrices. No te pierdas ningún vídeo de este diccionario de matrices que lo vas a tener en la descripción. Te vas a suscribir, le vas a dar a la campanita. Estate atento porque en el siguiente vídeo vas a ver un concepto que se relaciona muchísimo con este que mostró hoy. Pero tienes que estar muy atento a él, muy atento a él. Por supuesto, estudiosos y estudiosos de las matriz, estamos en el canal más.